Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Tu gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Saludaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Que caiga su gloria hoy Que caiga su gloria hoy Está cayendo Tu gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Se caiga su gloria Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Está cayendo Está cayendo Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Entra la luz de esa calle de los flores Él está cayendo su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí